En este caso, digamos, no es muy significativo. Todavía estamos dentro ahora de la zona de seguridad. Y estos son la incidencia acumulada de leptospira. Vale decir, por cada 100.000 habitantes tenemos. Y ahora hay que ver en zonas de inundación, es estimar el riesgo que existe de contraer leptospirosis. Ustedes pueden ver, la alta grasa, el riesgo es mínimo. Vale decir, usted necesita tener leptospira en la zona para poder contagiar a la persona.